¡Shhh! ¡Máximos, Juan! ¡Silencio! ¿Por qué mirar? Mirar, Natalia, que mola Justamente tomando el sol... ¡Es que es muy guapa! ¡Déjate, guapa y de leches! ¡Explica lo que vamos a hacer! ¡Vai a flipar! ¡Natalia odia el frío! Entonces, vamos a trolearle Vais a flipar con su reacción En realidad no quiero, porque es que está muy guapa aquí tomando el sol, pero bueno, es lo que hay Vamos a empezar con un hielo, simplemente a ver si se despierta ¡Viene! ¡Incluso viene más! ¡Toma un hielo más! ¡Míralo! 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 ¡Toma un hielo! ¡Toma un hielo! ¡Le gusta, le gusta! ¡Pero Natalia lo odia! Entonces, a ver Vamos a empezar haciendo así con el hielo A ver si se despierta ¡Se va a despertar! ¡Se está derritiendo de toda la calor! Bueno, vamos a calzarlo por ahí Pasamos a la fase 2 ¡Odia las cosquillas en los pies! Es de las cosas que más odia, encima el frío Más cosquillas en los pies ¡Nos va a matar! Así que... Debe estar pensando que Max ¡Este elemento de los pies! Pasemos a la tercera fase ¡Natalia! ¡Dios míralo! ¡Natalia! ¡Buenos días! ¡Los voy a matar! ¡Mirre, corre! ¡Mirre, corre! ¡Mirre, corre! ¡Mirre! 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 ¿Tenemos aquí pies? ¡Mirre! ¡Mirre! ¡Ya veníamos a un nuevo video Maxivos 4! Tengo muchísimas partidas para vosotros ¡Alta! ¡Hábreme! No warmich aquí ¡Alta! ¡Anna! ¡Que me despidí a dejarar! venga, por favor, Natalia, Natalia Natalia, que no he hecho nada que no has hecho nada, ay, jijijajaja que quieres que haga con los hielos Natalia, ay Natalia, que te tiro la piscina que me vas a tirar, que me vas a tirar que te tiro yo a ti, que te tiro yo a ti que tu no puedes conmigo, que te cojo y te tiro yo que es muy machito, que es muy machito que me has traicionado mi amigo ay, que pena yo no he sido, listilla, que yo no he hecho nada hay todo el rato con los hielitos la primera noticia es que soy el mejor formado de absolutamente todo, YouTube como veis, tengo aquí un cubo Rubik que está totalmente desordenado, porque aquí tendría que poner, pues, absolutamente toda la fila de verdes, aquí toda la fila de naranjas y yo soy la única persona en el mundo literalmente capaz de solucionar el cubo Rubik en un segundo en un solo movimiento ¡Alerción! ¿Por qué vais a flipar? ¿Veis que está desordenado y sin ningún corte? ¡Totalmente ordenado, Maximo Squat! ¡Flipar, eh! ¡Si es que soy el maldito puto, vamos, eh! A ver si alguien adivina cómo lo he hecho ¡Yo no te he hecho nada! ¡Mira qué fuerte estoy! ¿Qué? ¡Muy, muy, muy fuerte! ¡Muy fuerte, muy fuerte! Pero bien que el otro ya te tiraste a la piscina y te pusiste... ¿Sí? ¿Sí? ¡Pues ahora vas a montar tú! ¡Ah! ¡Vas a montar tú! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, perdón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y qué? ¿Qué? ¡Pillas perdón! ¡Así me gusta! ¡Me pidas perdón! ¡Que ya no te he hecho nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, listilla! ¡Vale! ¡Que yo soy la persona más fuerte y a mí en esta casa se me respeta! ¿Y a quién va a creer? ¿A ti o a mí? ¿Cómo que a quién va a creer? Me va a creer a mí que a ti te conoces hace nada y ahí me conoces desde hace dos años. Llevo dos años viviendo con él aquí en la Máximo House. ¿Y a quién quiere más? ¿A ti o a mí? A mí me quiere más, lógicamente. Así que vigila, ¿vale? ¿Vigila tú? Que no, que no, Natalia, que me cae súper bien, en verdad. Me cae súper bien, pero no te pasa por qué retiro, ¿vale? ¿Lo entiendes? Vale. Ahora lo que debemos de hacer, como Arta me ha traicionado, debemos de ir ahí como si estuviesen súper, súper enfadados, que él se raye, que diga, ostras, que la he liado un montón. Vale, y vamos a ponernoslo a prueba y nos vamos a intentar que Aria ha arrasado el sofá de allí. Y vamos a decirle, ¿a quién crees? ¿A Natalia o a mí? Vamos a ponerlo en un compromiso. Así que vamos a ir a la habitación de Arta y a ver con quién se queda. La segunda noticia que tengo es que me acaban de llegar un montonazo de tirolinas de caca. ¿Cómo que tirolinas de caca? Sí, fijaros en esta auténtica locura. Qué guapos que están. Vamos a tirarle caca a todo el mundo. Mirad, es una caquita feliz con brazos. Si no enganchas justamente a estas esquinas, enganchamos la segunda y mirad. Mirad, me voy a tirar una caca a mi cara. En tres, en dos, en uno. Menuda caca. Nunca mejor dicho. ¿Creéis que llegará al techo o no? Tres, dos, uno. Eh, mierda. Acaba de pegar la caca. Ahora como yo despego esa caca. Caca, ven aquí. Caca, por favor. No te quedes ahí por el resto de tu vida. Y la cuarta noticia es que voy a ignorar a Natalia muchísimo y a ver cómo reaccionar. A ver, tampoco muchísimo. Pero voy a ignorarla bastante, bastante, bastante. Me va a doler muchísimo, pero es que va muy guapa hoy. Va muy guapa y... Bueno, me voy a ignorar. Voy a ser un chico malo. ¿Qué has sido tú? ¿Qué ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? Calla, Ella, ha sido tú. ¿Qué ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? Ha roto el sofá. La ha roto él. ¡Que lo ha roto él! Le ha roto el sofá... ¿Qué has sido tú? ¡Párate, eres un pesado! Tú me vas rom siendo cosas. Sí, eres un pesado y tú eres un bebe. Mira ahí. Uh, guapa, soy un gorera. No vamos a que te cuento conceptual porque has cogido el sofá… Es plaza. Dile, dile, anoto el sofá Que lo anoto él ¿Qué? ¿De qué haces argumentos? ¿De qué haces? Sí, claro, qué fácil, qué fácil, qué fácil Está muy bien, venga Él sabe que yo tengo una razón Aunque la abrace, así que haz lo que tú quieras Venga, hombre va Venga, parece una niña pequeña ahí con su padre Chicos, tengo una gran noticia Y es que, ¿veis este comic rubik que está mal puesto? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está súper... ¿En serio? Sí Y yo se capa todo Sí, me la repasó Porque, chicos, soy capaz de hacer este comic rubik en un movimiento Eso es imposible, no puedes hacerlo con un solo movimiento Que no puedo hacerlo con un solo movimiento Mirad, chicos 3, 2, 1 Una vuelta Hecho ¿What? Llora Venga, hay hambre 100% hecho Aquí no hay trampas ¿Cómo? 100%, 100%, 100% Fliparlo Adiós, amigos Adiós Vale, o sea, le estamos contando algo y pasa esto Es que mañana un abrazo es un chuchón de osito amoroso y no me ha hecho ni caso A ver, también te digo, ha estado guay el chuchón que acaba de hacer con el cubo, o sea ¿Cómo acaba de hacer eso? Claro, porque es que Alja, mi novio, es el mejor de todos, o sea, es el más guapo, es el más listo, el que mejor vaya Tampoco nos motiremos, el más guapo, el más listo aquí soy yo, ¿eh? ¿Qué dices? Es que más pequeño le tienes Pero, cállate, cállate Cállate, cállate tú, venga ¿Qué? ¿Quieres discutir otra vez, eh? ¿Qué pasa? ¿Que estás delusión de tanto? Yo te lo sé, ¿qué? Yo, mira Yo te gustaría tener su cara Mira, yo hago así ¡Anda! Tengo 20 chicas como tú ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah, como yo! ¿No me estás diciendo que te molo? No, mejor que tú, mejor que tú ¿Qué te gustaría? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a esconder aquí Voy a desaparecerte tu vista ¡Anda! ¡Que me tienes harto! ¡Que me tienes harto! ¡Que me tienes harto! ¡Venga! Pues sí, porque aquí al menos tengo buenas vistas No como las tuyas ¡Sí, sí! ¡Uy, mi papá! ¡Uy, mi papá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me pica! ¡Hombre! Bueno Guille, guille, guille Necesito una opinión súper urgentemente Necesitamos una opinión de Guille ¿Por qué? ¿Qué quieres? Pues me puedes escuchar ¿Qué? ¿Sí te estoy escuchando? ¿Qué? ¿Cuál es el Match Master? ¿Qué? ¿A Match Master? ¿Sabes qué juego es? No, no, no ¿Qué? Porque hay más de 10 millones de personas en la tabla de clasificación ¡Hala! ¿Y podemos llegar a ser los primeros? ¡Claro! ¡Por eso estoy jugando! ¡Seremos top número uno mundial como siempre! Aparte, puedes jugar uno contra uno contra gente online de diferentes países ¡Guau! Aparte, tiene torneos con premios súper épicos ¡Vale! Y puedes completar un álbum de stickers donde puedes ganar premios increíbles ¡Hala! Como los stickers del mundial ¡Sí! Mira, vamos a jugar uno contra uno y vamos a ver si ganamos Vale, pues básicamente estoy jugando yo contra Guille B Y esto básicamente es bastante, pero bastante fácil Tenemos 5 rondas y básicamente yo, es mi turno, ¿vale? Y tengo que justamente juntar, pues, las piezas Y básicamente me van dando puntos Por ejemplo, ahora tengo 6 puntos Ya tengo más Turno del oponente Ahora es turno de Guille Yo acabo de conseguir, como veis, 9 puntos Mira, ¿sabes qué vas a perder contra mí, no? ¿Qué hago? Aquí ¡Toma! Existen muchos boosters, pero a mí personalmente me gusta justamente este, el de la bomba Y el de la varita mágica me encanta también Vamos empatados Guille acabo de conseguir 9 puntos y yo también Y básicamente aquí, por ejemplo, tenemos los boosters, que son las cosas, ¿vale? Y yo puedo ahora romper, por ejemplo, esto, el hammer, el martillo ¡Pum! Lo reviento y básicamente tengo más ¡Vale! ¡He ganado! Tú pierdes, me cago en la linchación ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Y tú no! Y una de las cosas que más me gustan es esta piñata súper chula La cual la abres y te pueden tocar un montonazo de cosas El juego es súper, pero es súper, súper, súper entretenido Así que lo tenéis en la primera línea de descripción Ir justamente a descargarlo O también lo tenéis aquí en el QR por arriba en el vídeo Así que ahora sí que sí, Guille Necesito tu consejo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Me sabe súper mal, pero es que le llevo ignorando todo el rato Que no hemos estado grabando De día hasta la noche lo he ignorado totalmente O sea, no le he dicho nada de caso Seguimos poco a poco con nuestra broma A ver qué es lo que hace Natalia Porque yo tengo una pequeñita idea Maximus 4 ya es de noche Y la verdad es que estoy bastante rayada con harta Porque no me he hecho caso en todo el día La verdad es que ya no sé qué pensar A ver si es que pasa de mí Si es que le aburro No le llamo ya la atención O si siquiera me quiere No sé, ya está muy raro Ya no sé cómo voy a hacer para que me haga caso Se supone que si me quiere Pues tendría que hacerme un mínimo de caso ¿No? Como novio que es Así que no sé qué hacer ya para llamar su atención Así que para buscarle una solución a esto No voy a tener otro remedio Ha sido espectacular Ya sabéis que todo esto sale el día 13 de julio En absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa Pero que es lo que pasa Que el 13 de julio Si no sois dos primeros en entrar a la maldita tienda de libros Pues obviamente no la vais a comprar Porque va a estar agotado Como siempre Así que muchos de vosotros ya habéis hecho la preserva En la primera línea de la descripción Harta en el tsunami máximo Sí Con este libro obviamente estamos top número uno en Amazon Es en plan indiscutible ¿Qué? 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 Se me dijo a Laura Porque estoy muy rayada Que ahorita no me hace caso ¿Y qué quieres que haga? Pues ayúdame ¿Qué? ¿Qué hora es? Estoy durmiendo a la cama Me da igual tío Es que no me hace caso Yo lo llevo todo el día intentando llamar su atención Y es pasa de mí todo el rato Yo ya no sé si me quiere Si no me quiere Claro que te quiere ¿Que mi novio no es mi novio? ¿O qué le pasa? Claro que te quiere Pero debe estar rellado por algo Pero tú no lo has visto He estado todo el día pasando de mi puñetera cara ¿Qué exagerada que eres? Que no le has exagerada No, que yo no soy exagerada Que no soy exagerada Pues será porque no hacéis nada juntos nunca Que estáis aquí metidos en casa ¿Pero cómo que no? Pues ya está Estoy con él todo el rato No, pues hacer cosas Yo que sé Llévalo a jugar a los bolos Al golf O a saltar a la colchoneta elástica Que le encanta Hagan saltar en la colchoneta elástica Vale Que me lo llevo ahora a la colchoneta elástica Ahora, esa hora Pues sí Yo me he ido a veces con él A las 3 de la mañana A saltar a la colchoneta elástica Pues porque nos aburrimos Esa es tu gran idea Para llamar su atención Que me vaya a la colchoneta elástica, ¿no? Pero tú que quieres hacer con él Hablar Hablar las cosas Preguntarle qué le pasa conmigo Por qué pasa de mí Conversar Bueno, pues para ir a hablar con él A la habitación Y estar los dos así Pues me pasa esto Me pasa otro Pues coges Te lo llevas a la colchoneta elástica Hacéis el gamberro Te tiras encima de él Así está más contento Jugáis ¿Tú crees que así Voy a llamar su atención Y me va a hacer caso? Pues sí Porque así Pues se divierte Mientras estáis hablando Es que si no es muy aburrido todo Llegatelo Y ahora es como va a ser que sí Como no funcione Que sí que funciona Que lo conozca desde hace 2 años Vale Es obviamente la máxima agenda Que de verdad la habéis Me habéis reventado Como yo Entiendo perfectamente Que a nadie nos hace gracia Ir al colegio Por eso hemos sacado Una máxima agenda Para que ir al colegio Sea muchísimo 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 Más divertido Porque con esta súper agenda Tenéis un montonazo De cosas De nuestro mundillo Por aquí Aquí cada mes Para que no te aburras Pues tienes retos En los cuales Yo lo voy a ver Si me etiquetáis Por redes sociales Como por ejemplo este Este reto es loquísimo Si lo haces grabatí Y etiquétame sí o sí Obviamente Voy a repostearos a todos ¡Cien por cien! El reto es que vayas al congelador Consigas un cubito de hielo Y te lo tienes por dentro De la camiseta ¡Qué frío! Yo lo he hecho Y es que me he congelado Este reto sería perfecto Es lo mismo que lo hemos hecho A Natalia Que pobre Natalia Estarás súper rayada Ahora mismo De hecho creo que está ahí Hablando con Guille ¿Qué le estarán diciendo? What the fuck? Y es que además Por el fin de la agenda Ya sabéis que tenéis absolutamente Todas estas súper pegadinas Súper molonas Para vosotros Así que yo he ido A la segunda línea de la descripción A comprar la agenda Y a preservarla Y no mando ya Sí o sí Porque es que después Mucha gente se queja De que obvia Hasta es que no hay agenda Es por normal Que no hay agenda Es por normal Es que si no hay reserva Pues no hay Porque el tren Se va a la agenda De la sorda Viendo todas las tiendas Es que es normal Lo hicimos Pues nosotros somos Los reyes de los libros Bueno pues aquí estoy Estoy muy nerviosa Que no sé Cómo os voy a decir Harta A ver Estamos bien Solo que ya sabéis Como es Harta Que le encanta chinchar Y le encanta Tirar puñitas ahí Y esta Arturía Yo no lo entiendo No, no lo entiendo Ya llega un momento Que no le entiendo Sus bromas Ni sus piques Ni nada La verdad Pero bueno Como yo le quiero mucho Pues lo tengo que aguantar Voy a entrar Y le voy a proponer Ir a la colchoneta elástica Y a ver que le parece ¡Woohoo! Harta, harta Vives con mi mano colchoneta ¿Qué? Tú ven Que no quiero venir Yo quiero estar aquí ¿Quieres divertirme aquí? Si es que estoy Que me subo por las paredes Si es que me subo por las paredes Literalmente ¿Vienes o no? Pero es que ¿Para qué? Si es que me estoy viendo aquí Porque quiero que venga Sí A ver A dónde quieres que vaya No A ver Podemos hacer un montón de ejercicio De hecho El chico que me lleva a mí En el gimnasio Me dice Coge a tu novia Y haz sentadillas Y yo digo ¿Pero cómo que coge a mi novia Y haz sentadillas? Sí Dice que puedo hacer Más de mil sentadillas así En plan ¿Para? ¿Para qué quieres ir a la colchoneta? Si es que podemos hacer un montón de ejercicio De sentadillas aquí No quieres saltar ¿Quieres saltar? Venga Vale Sí, saltamos Saltemos Quiero que me venga a la colchoneta Qué chulo ¿Para qué? Tú ven Chicos, de verdad Estar atentos Porque lo que voy a decir Es muy importante No sé si novia Porque son muy raras En plan Son especies raras En plan Rollo Veadle a este bicho Hola, bicho ¿Qué bicho? Eres mi bicho Eres mi bicho Pero bueno Que no voy a ir a la colchoneta contigo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué para qué, Natalia? No, de verdad Yo no Yo no quiero ir contigo A ningún lado Venga Vale Vamos a la colchoneta Elástica Vale Algo raro quiere esta chica de mí No me está oliendo nada bien Ahora cuando venga harta Vamos a empezar a saltar Mira que encima soy yo Y voy a empezar a hacer un montón de preguntas Salsianes Porque nunca me dicen algo ¿Qué vas a hacer? Vamos a saltar Sí, vale, sí Sí La chica como que tiene algo planeado Como un príncipe azul Te voy a ayudar 3, 2, 1 Ya Vale, espera Ay, 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 ay ¿Y qué quieres hacer aquí, Natalia? ¿Saltar? Toma la tele Toma la tele Toma la tele Toma la tele Oh, me ha podido dar un bolazo en toda la cabeza ¿Qué haces, Natalia? Me haces preguntas ¿Qué haces, Natalia? ¿Cómo que preguntas? Preguntas Salsiantes ¿Cómo que preguntas salsantes? Para Sí Para ¿Qué quieres? Pues Que me hagas caso Porque no me haces caso en todo el día Vale, pero si yo siempre te hago caso, Natalia No, yo no me he hecho caso en todo el día Vale, bueno, ¿y qué quieres preguntar? Pues algunas cositas A ver, ¿qué cositas? Vale, vamos a jugar a verdad o rito Vale, me parece bien Que yo también quiero saber unas cuantas cosas sobre mí Ah, sí, pega Sí, sí, sí O sea, yo quiero saber varias cosas sobre ti ¿Alguna vez te has besado con otra? Hola, hola, hola Pues sí, obviamente sí Hola, 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 hola Hola, hola, hola Pero si no eres la primera chica que conozco en mi vida, ¿sabes? Tú te has besado con otro también ¿Qué? Mira esa cara Mira esa cara Mira esa cara Posiblemente No, posiblemente ya os digo que 100% sabe saber saber con otro Pero que es normal, ¿sabes? Que es normal Antes de esto Pues nosotros, pues cada uno, pues teníamos nuestra cosita, ¿sabes? Yo a ti te quiero preguntar una cosa, Natalia ¿Qué? Natalia ¿Por qué estás conmigo? Porque te quiero ¿Pero por qué me quieres? ¿Por cómo eres? ¿Y cómo soy? Pues de una persona Tienes un carácter que, pues, me gusta Pues me entiendes, me escuchas Bueno, lo que se espera de una persona, ¿no? Bien, Natalia, bien, Natalia, bien, Natalia Muy bien, Natalia ¿Vale? Tenemos preguntas para ti Ah, vale Me parece bien Y ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué tú? ¿Por qué yo? Tú me has preguntado que por qué yo estoy contigo Alá, qué rata, qué rata copiándome las preguntas Pues a ver, Natalia, ¿por qué tú? Pues porque, bueno, no sé La verdad No sé por qué tú Pero... ¿Por qué no? Pues porque te quiero Ah, sí, ya Ay, te quiero 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 Ay, yo me he atacado Chicos, 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 chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Importantísimos Salid de aquí Ya, salid de aquí Salid de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? Que tenemos un problemón Que acabo de volver a ver cómo se movía algo dentro de la piscina Es que, yeah, aquí el único problemón que hay, eh Es que me has fastidiado mi único beso del día con Arta Eh, sí Porque no te voy a dar ninguno más, la verdad ¿What? Es que soy Soy muy morda a veces ¿Qué queréis que diga? Lo siento, Natalia Pero yo me hago la croqueta Y me voy para siempre Adiós Que a mí me da igual que no os deis un beso, ¿no? Tenéis todo el día para dar los besos Pero te estoy diciendo que es una cosa súper importante Que hay algo que se está moviendo dentro de la piscina Y estás ahí tumbado Que te da igual todo Que lo que te digan también te da igual Y lo que hagan por ti también te da igual No sé qué te está pasando Estás ahí marginado solo Así que yo qué sé Natalia, haz algo Porque yo así no soporto esta situación Bueno, es que Arta está hoy que no es Arta, de verdad O sea, ya no sé qué hacer Así que Kille, vamos a arreglar lo tuyo Bueno, Natalia Pues si tú eres capaz de arreglar absolutamente todo sin mí Ahí te quedas Yo me piro Y ya Pues lo arreglas tu salita, ¿vale? Que ya eres bastante mayorcita Ya que Arta no lo necesitan Pues Arta se va Eh, que yo no he dicho nada Yo no he dicho nada, eh Ha dicho ella eso Que yo no he dicho nada ¿Y qué hago? Tío, Natalia ¿Por qué siempre me tienes que meter a mí? Todos los problemas Solo me tienes que ir a la piscina Me da igual que sea un pesado Que me da igual Que me da igual Pero que no me metas Tío, tío Tienes que retirarme pelotas Ya, ya, ya Que ahora se ha enfadado conmigo por tu culpa Que siempre me pasa lo mismo Que no hago nunca nada mal Y siempre se enfad conmigo por culpa de los demás Pues sabes qué Ahora me vas a tener que ayudar Te guste o no te guste No, eso es fácil Creo que se me estáis viendo demasiado, demasiado, demasiado La broma es decir O sea, es que ahora la broma También se ha expondido a Kille En ese plan Ahora tengo que hacer como que también estoy enfadada con Kille No, 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 no es así Y tampoco quiere ignorar a Natalia Bueno, le iba a dar un beso Pero es que ha venido Kille Y he dicho Bueno, pues voy a cambiar la broma Y voy a hacerles una broma a los dos Pero creo que hoy se me está yendo demasiado la castaña con la broma Porque creo que Natalia se está reiendo bastante, 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 bastante Mientras que yo estoy en plan La, 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 la No estoy entendiendo nada Por una parte Súper normal Que yo haga bromas Pero por otra parte Esta está siendo como un poco rara ¿Cómo qué? Se la está creyendo demasiado En plan Lo estoy haciendo demasiado bien ¡Sí! Así que vamos a ver si Natalia viene Ya le digo Pues Natalia Todo era una broma Le doy un beso Vuelvo a ser cariñosa Aunque a veces ya sabéis que me cueste Pero bueno, voy a ir para abajo y voy a decir Bueno Natalia Que sepas que lo siento Que ha sido una broma Le doy un beso Le abrazo Y bueno, ya nos iremos a dormir Por cierto, para los superontais, sí La caca sigue en el mismo maldito lugar Así que, vámonos para abajo Y vamos a decirle a Natalia Que todo esto Será una broma ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me atropelle un coche, ¿no? Porque si Marta ya me dirás tú El caso que me va a hacer Si quieres te puedo atropellear yo Pero si te atropelle yo Pues mejor te vas a hospital Pero no creo que sea Pues las maneras de que te haga caso harta No sé, piensa otra cosa ¿Qué puedes hacer? La piscina ¿La piscina qué? ¿Qué quieres hacer? No os podéis bañar ahora Que me voy a tirar a la piscina ¿Cómo te vas a tirar a la piscina? Mira cómo está la piscina Es que no hay bichos y de todo Yo por harta hago lo que sea Me da igual ¿Te quieres tirar a la piscina? Que está lleno de bichos Max Que se quede tirar a la piscina Ya, y mira cómo acabamos Que acabáis vomitando Bueno, pues vomito No pasa nada Uy, si te estás tirando Que nos fuimos al hospital Que nos salieron cosas rojas por todo el cuerpo Acabamos vomitando a verde ¿No te acuerdas? Sí Bueno, ya tú Si tú crees que de esta manera Vas a conseguir que harta Pues se fije más en ti O te haga caso Pues no lo sé Eso ya depende de ti Pero yo por mí no lo haría Yo de esta piscina ya No me vuelvo a tirar nunca Bueno, Maximo Squad Voy a ir a ponerme el bikini Y me voy a tirar la piscina Vale, Maximo Squad Me he cambiado Me he puesto este precioso bikini Así que nada ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Se me va a pirar tanto como para tirarte? Te hace mucho frío Y mira cómo está la piscina Te va a pasar algo malo seguro A ver, pero me tiraré poco a poco Porque no quiero tocar mucho el fondo ¿Tú te quieres tirar solo para llamar la atención de harta? Sí, 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 sí Y si le da igual Y te congelas ahí Y acabas vomitando Y acabas en el hospital Te da igual Te da igual, te da igual todo, ¿no? Me da igual Me da igual, lo hago por alta Se está pirando un... Que no, la cosa es que me... ¡Oh, Dios mío, te estoy viendo! Ya, 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 ya Sí, es que se rota ahí ¡Ah! Piscina, tiran para arriba ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Natalia, ¿qué haces? ¿Estás loca de la cabeza o qué? Natalia, ¿estás loca de la cabeza o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tiran desde la piscina? Pues era para que me hicieras caso ¿Qué? Natalia, ¿en serio? Sí, yo me estudiaba sin hacerme caso Natalia, ¿por qué te estaba gastando una broma? ¿Pero estás loca de la cabeza a tirarte a la maldita piscina? ¿Qué sabes cómo acabamos yo? Que sí, que se me ha pitado Y acabado en el hospital Natalia, tío, ¿qué haces? O sea, pero es que... Natalia, que todo esto era una broma ¿Por qué? Natalia, ponte la toalla, ponte la toalla Escúchame, no vuelvas a hacer eso nunca más Que si no te estaba haciendo una broma Vale Se le acaba de pirar la cabeza a Natalia Maximusquad Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!